Y es tan larga los corazones, el campo baja por la quebrada Y se encuentran los callejones, silbando pena, golpeando calla Y en la carpa lo que está suena, la tierra esfera casi entregada Y retumba, 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 retumba un poco en el corazón Y se va a cañar un año oeste Y ahorita que llegó, bailando los paisajes Cuando pongan los musiqueros, despiertan los de carnavaleros No lo puedo dejar, sin zapatear Mi llor y amor, voy a juntar Y retumba, 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 retumba un poco en el corazón Ay, 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 ay Y hay un rebajo cuando el cariño Y hay un rebajo cuando el cariño